¡Dice! ¡Dice! En la noche me la paso delirándome Esto es... La cabra Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas Las coñas me diverten y me exigen Salgo a caminar, recorro un liche, me pierdo en las noches Y mi paposa abuela junto a mis amigos Y en la noche me la paso divirtiéndome Y en la noche me la paso delirándome Y en la noche me la paso divirtiéndome Y en la noche me la paso delirándome Muy bien, nena Un aplauso para ustedes Muy bien, impresionante Muy bien, impresionante la verdad